Solamente recuerda, un día dormiste sola en un cuarto fabricado de calaminas. Ahora estás en tu casa, una casa llena de familias, una casa llena de hijos, primas, ahijados, que te quieren mucho. Hemos pasado por muchas cosas, mami. Sin embargo, quiero que sepas que yo y tus hijos, aún de muertos te vamos a querer, mamita. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Juan, Dino, Margarita, Miguel, Maritza, César, toda la familia, Osco y Ortista. Ponele que hoy hasta que la gente te pare y pasamos a otra excepción. ¡Sanata y no es chévere! ¡Sanata y no es chévere! ¡Sanata y no es producción! ¡Sigan los buenos! ¡Sigan los lujitas! Desde el día en que yo te viví, simplemente me enamoré, vida, amor, mi pasión. Dolce canto, flor de alegría, se brindaron dentro de mí, amándote con fernesco. ¡Y nos vamos a nuestro baño del mandado! Desde el día en que yo te viví, simplemente me enamoré, vida, amor, mi pasión. Dolce canto, flor de alegría, se brindaron dentro de mí, amándote con fernesco. ¡Sanata y no es chévere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué es lo que nos contamos? ¿No? No sólo vamos a recordar si nos contamos en el primer lugar porque nos contamos en el primer lugar que nos contamos en el primer lugar que nos contamos en el lugar de una nueva ¡Cumpleaños feliz! A la cuenta de tres, cantaremos cumpleaños felices a la mamita, a la una, a las dos, y a las tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu día. Que nos cumplas feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu día. Que nos cumplas feliz. A ver, antes que muerdas la tortita, ¿dónde está? A ver, Margarita, Margarita, prohibido soplar besitos, ya no van a soplar nada. ¿Cuántos años está cumpliendo la mamá? No sé. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No sabes? Ya, la siguiente, a ver, ¿dónde está? Maritza, ¿no está Maritza? ¿Cuántos años está cumpliendo la mamá? Sesenta y tres. Sesenta y tres. ¿Falso o verdad? ¿Solamente dime falso o verdad? Un momento. Falso. Falso. Aplazado, caramba, ¿sí? A ver, ¿dónde está Juanito? A ver, Juan. ¿Cuánto? Sesenta y cuatro, ya lo han dicho. ¿Cómo es Juanito? Falso. Ahora sí, otro, ¿dónde está? A ver, uno por lo menos tiene que saber. Miguel. Acá estoy yo. A ver. Sesenta y cinco años. ¿Digamos, no? ¿Nada? ¿Digamos? ¿Cómo es Juanito? Iba a decir veinte años. ¿Ah? Sesenta, dice. No sé. ¿Qué pasa chica? Ya, pero está bien, ¿no? Está bien. Lo que es rescatable es que le vean más joven a su mamá. Y están diciendo ya un año menos, ¿no? Sesenta, dice. Están sesenta y cuatro. Está bien que lo vean jovencita, ¿no? Mamita, está abajo, chavón, que hay cientos así. Papi, tú vas a cuidar también a la mamita. Cuidado que, pucha, mirad así. Ocampa, angarita, nacá. Anga que haguay, ni chuvay, ni chuvay, ni chuvay, ni chuvay. Un chuvay, la acción. Escapada, que es cura, va a bajar aquí, ¿no? Cuidado ya, tío. ¿Qué pasa chica? Ya está. Un hay acerista, un hay acerista. Un hay acerista, un hay acerista. No hay acerista. ¿Va a ver cañación hoy día, o no? A ver. A ver, pero a ver, no veo ni una chela aquí. Está guardado todavía. Eso, muy bien. Ahora vamos a sacarlo. Hasta en los eventos cristianos no falta ni la Coca-Cola, pero aquí no hay ninguna Coca-Cola. Eso, lo saludable, señor Ani, ¿no? Ya está, ¿cómo haces, mamita? Ya está. Ya está. Mamita, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Juan Dino. ¿Vir o ahorita pune el tangal? A ver. Miguel. ¿Quién es el Miguel? Miguel, ¿qué bien entonces? Miguel. Ese es, muy bien. A ver, le voy a ir daz de la mamita. A ver si se quita, les voy a ir a saber. Es la primera vez que se acuerde con tu esposo. Si, ¿cuáles van a obligar a pedirle un señor para salir de la mamita? No. O sea, es ir de ella, pero no es nada. Se ha ido. No es nada. No es nada. O sea, no es nada que la ciudad más. Y se ha ido a salir de la mamita. Ah, ¿y no? Bueno, es nada. Es que no es nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias hermano, y primeramente voy a hacer una palabra de agradecimiento. Bueno, primeramente agradecer a mis hijos y a mi familia, igual también aquí estamos casi toda la familia, mis sobrinos, mi compañía, gracias hermanos maltratos, hermanos también, así, por acordarse de mí, por visitarme de este domicilio, humilde domicilio, gracias. Agradecerle, estoy bien agradecido a mis hijos que han llegado por mí el día de mi cumpleaños, así también mis sobrinos, mis guernas, altas guernas ya tengo, todas ellas son mis guernas. Mi prima, mi amiga, mi hija, mi hija, y así que mi esposo también está en mi lado siempre. Y desde primera vez nos decimos, nos vamos a acompañarnos, mal momentos, o como es, buen momentos, mal momentos, los peores momentos, así vamos a acompañar, estamos cumpliendo con mi esposo también. Y así debía ser una pareja también, no, no es decir, cuando ya el esposo se enferma y después la esposa se va nomás a dejar, tampoco es así, o también a lo contrario, no. Y así es, hasta el último, que vamos a terminar también con mi esposo. Y agradecerle una vez más a mi hijo, Miki, que está aquí a mi lado, siempre él les, me apoya, mi hijo Dino también. Y Miguel, ¿no? ¿Dónde está César? Ya, así, entonces mi hija también, ese otro amigo, está en Argentina. Y todo eso es, entonces, yo estoy bien agradecido, hoy día es mi cumpleaños, estoy bien feliz. Más feliz que nunca que han llegado estos hermanos, tonantadas, hermanos, maltratos, como dicen, lindas, así, entonces. Entonces, quieren decir que me han visitado, pero es de que no sea la primera vez, yo voy a acostumbrar a traerme a ellos para cualquier actividad que tengamos, ¿no? También a mis hijos me gusta este, lindas, atonantadas a mí. Entonces, con esas palabras, agradecimientos, estoy bien agradecido. Mis jóvenes también, las señoritas jóvenes también que me acompañan, los niños también, ¿no? También deben estar haciendo la tía bonita su cumpleaños, debe estar haciendo, yo también quisiera, debe estar haciendo, no, entonces siempre también. Hay veces en la vida hay que disfrutar. No es cada mes que cumplemos, sino que en el año una sola vez, entonces, un poquito, hay que divertirse, ¿no? Porque muriendo, ¿qué vamos a llevar? El muerto no dice nada, el muerto no habla nada, el muerto está callado, así vamos a callarnos. Entonces, viviendo, hay que disfrutar. Con esas palabras termino, pero una vez más, estoy yo bien alegre, feliz. Todos los días quisiera estar bailando con los tunandados. ¡Eso es lindo! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bonito. Entonces, quiero decir, hermanos tunandados, con sus actividades, sigan adelante. Entonces, es una, antes había, este nomás, que se llama, mariachis nomás, más o menos, ya está, bien cansado. Los tunandados están también, muchas gracias. Muchísimas gracias, además, tunandadas, por visitarme, por hacerme una honra, estoy bien, feliz. Muchísimas gracias. Y con esas palabras, agradecimientos, yo termino. Muchísimas gracias a mis sobrinos, hijos, a todos, eso quiero decir, adelante nomás los tunandados. ¡Eso! ¡Hala, gracias, Gintas! ¡Hala, gracias! ¡Hala, caramba, sí! Un caballo, ya está, así, pide. El hermano, estaba diciendo, hermano, Juan, ¿no? Con algo, yo te decía, Gintas, y digo, ¿no? ¿Qué tipo, así, está, 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 así. Ese nombre, ¿no? Así, ese nombre le hemos puesto a este grupito, ¿no? Para que sea un poquito, no sé, como lo vean, ¿no? Algunos lo ven chistoso, algunos lo ven, algunos también, Gintas. ¿Por qué Gintas lo dicen? Ya está, como este, cuñequita, muchas felicidades, muchas gracias también por el apoyo, ¿no? A los hijos también, gracias por la confianza, a la esposa también. Papito, Rarchuríñan, Hilata, Chévis. ¿Cómo, Hilata, manchad? A ver, papito Clemente, vamos a ver, tal vez te has preparado algunas frases románticas, como cuando has enamorado a la esposa, ¿no? ¿Cómo has enamorado? Oye, papito, sabes, gran idea, está, con felicidad, oye, amsaya, oye, osparán, oye, amsaya. Gracias por acompañarme, ¿no? Hola, soy Amsaya, Camstoyeta, Sejilata, Clemente, Ars, Asim, Arunita, Ojalá. Ya está bien, señores, maltratos, jóvenes. Y yo voy a decir unas cuantas palabras, ¿no? Primeramente felicitar, pues agradecer a la familia, ¿no? Los presentes que están aquí. Y luego también felicitar a este grupo que ha hecho todo lo posible para llegar a este municipio de Portencha. Entonces, con eso, de mi esposa era un sueño. Bueno, su sueño era, digamos, que lleguen los maltratos. Así era la fiesta. Ese era su sueño. Entonces, como se ha hecho la realidad, me siento feliz pues hoy día. Más feliz debe estar mi esposa hoy día, digamos, con ese grupo maltratos. No es fácil, ¿no? Hacer llegar, pero todo es posible, ¿no? En la vida. Pueden llegar. Entonces, por eso yo estoy tan feliz en este momento. Agradeciendo a la familia, también al grupo maltratos. Entonces, y a los hijos también, ¿no? Aquí están todos presentes sus hijos, las hijas también. Todo es el llegar. Muchas felicidades, muchas felicidades. Y a los que nos acompañan en este momento, ¿no? Esa sería mi palabra. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿dónde está Miguelito? Miquisito, ven acá. O ahí no vas a ir. Estoy acá yo. Tal vez algunas palabras de felicidad a la mamá en este día especial. O tal vez agradecer a los presentes. Todo tuyo, hermano. No, primero agradecer a todos mis primos. Ya cuando nos estamos incorporando entre la familia, a veces nos hemos alejado por azares de la vida, ¿no? No nos hemos encontrado constantemente por el tema del trabajo y todas esas cosas, ¿no? Pero en mi cabeza siempre está Colquencha. Aquí, cuando yo vengo acá, siempre me acuerdo de mi primo Samuel, de mi primo Faquicho, de todos mis primos en realidad, ¿no? Entonces, y ver los que están atitas con su familia, porque cuando éramos chiquitos, o sea, cuando jugábamos por acá, por esas calles que todavía lo veo desconocido, digamos, después de cuando uno tiempo viene a visitar el pueblo. Nos jugábamos por acá, en el río nos íbamos, íbamos acá, íbamos a jugar pelota y todas esas cosas, ¿no? Y, no, pues eso se queda en la cabeza y es algo que, digamos, no se puede borrar, no se puede borrar porque en mi corazón siempre van a estar ustedes, como familia, ¿no? Y lo importante de la familia es estar unidos, ¿no? Estar presentes acá, apoyarse en los buenos momentos y en los malos momentos. Y agradecer a todos acá, a mis hermanos que están acá presentes, a mi mamita linda que tanto la quiero y la amo. ¿No? Felicitarla por su cumpleaños y todo eso, ¿no? Ella sabe lo mucho que la quiero y lo mucho que la amo y lo mucho que la apreciamos y mucho lo que ella ha hecho por nosotros también, ¿no? Entonces, agradecer a todos por estar acá y agradecer a mi mamita por su feliz cumpleaños también, ¿no? Solamente esas palabras y la verdad, la felicidad del corazón, verlos a toditos acá presentes, ¿no? Verlos acá que están, las personas que más la quieren, las personas que la más la aprecian, yo estoy seguro que están acá. Por algunos X o Z motivos, tal vez otras personas no están presentes, pero eso no quiere decir que no la quieran, ¿no? Entonces, para el futuro yo creo que vamos a seguir organizando algunas actividades, así como lo que tenemos aquí y reuniéndonos entre familia. Lo importante es no olvidarse, no olvidarse, no olvidarse de la familia, no olvidarse de lo que estamos acá presentes, ¿no? Y agradecer nuevamente a todos. Gracias por todos. Solamente eso. Muy bien. Muchas gracias, hermano Miguel. Sin nada. Él tocaba un punto muy importante, ¿no? Y es muy descatable. Eso es lo que decía. A veces nos hemos distanciado, ¿síbal, no? A veces, ¿cómo tío? Trabajurus Sartam, ¿ja? Y hasta hoy ya tenemos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. Hasta a veces un poquito nos alejamos, ¿no? Pero eso no tiene que ser motivo para que la familia esté desunida. Más bien, qué bonito que estén reunidos aquí toditos. Eso es lo que rescatamos siempre y nunca cambien. Nunca lo olviden. Siempre traten de estar juntos en cualquier lado que sea. Puede ser su cumpleaños de papá, puede ser sus cumpleaños de la hermana, de la hermana. De la más menor puede ser. Ya está. Juntó que pensar, nunca se vayan desparramando cada uno por su lado. La unidad hace la oferta. ¿Cuáles son los problemas? 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 A ver, ¿alguien más quiere decir? Tal vez alguno de sus hijos, el hermano puede ser la hermana. ¿Alguien quiere ver alguna palabra más? Adelante, todo. El espacio es tuyo, hermano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muchas gracias por visitarnos. Muchos desde las cercanías de donde estamos, muchos también desde La Paz. Sin embargo, quiero agradecerles tías, tíos, primos, familia por visitar y felicitar a mi mamá por su cumpleaños. Mamita, ya te lo han dicho todos y simplemente te lo repito, feliz día, feliz cumpleaños, porque tú te lo mereces. No es un secreto que la mayoría de los presentes acá saben que la vida es dura para todos, pero particularmente de mi mamá. Recordando un poco mi niñez, las experiencias que he pasado junto a ella, la soledad que a veces se haya pasado, las adversidades tanto económicas, familiares, conflictos con terceras personas que ha pasado. Bueno, ha sido muy duro, no ha sido nada fácil para ti, mami, llegar al día de hoy. Solamente recuerda, un día dormiste sola en un cuarto fabricado de calaminas. Ahora estás en tu casa, una casa llena de familias, una casa llena de hijos, primas, ahijados que te quieren mucho. Hemos pasado por muchas cosas, mami, sin embargo, quiero que sepas que yo y tus hijos, aún de muertos te vamos a querer, mamita. De todos modos, a pesar de eso, de lo que ha sucedido, muchas gracias por criarnos. Sé que en muchas ocasiones nosotros somos tu cruz, los hijos son nuestras cruces en muchas ocasiones. Pero aún así, vale la pena porque la familia es algo que hay que construir siempre y hay que valorarlo porque eso es lo único que vamos a tener hasta el fin de nuestros días. De todos modos, mami, a pesar de que tus hijos ya tienen cada quien su familia, estamos aparte, mamita. Aún así, a pesar de que no estás a mi lado físicamente, quiero que sepas que tú estás dentro de mí, que tú estás dentro de tus hijos. Feliz cumpleaños, mamita. Las cosas malas ya han acabado y a partir de ahora se viene un próspero futuro. Sé que vas a estar feliz. Te vamos a acompañar, mamita. Hoy es tu día y todos te decimos feliz cumpleaños. Listo. Entonces vamos a levantarnos toditos. Toditos, por favor, de allá de la silla, por favor, párense toditos. Vamos a quitarle nuestros hombros. Vamos a entonar el himno nacional. Salve. Uy, como has dicho, escucha, ya está. Sait, hace cuñequitos con unas hati y con el ponte chupilla. Caramba, sí. A ver, escucha, escucha, ya está. A la cabeza de nuestra querida hermana, ¿su nombre? Margarita. Margarita. Coman, oye, ñan, mamita. Toquen ese bolsillo. A ver, no hay nada ahí adentro. Tal vez hay algún billetito. Tal vez, ya está, algo para entregar. Ya está. Tal vez tienes preparado algún regalito. Entreguen el regalito. Ahora, no hay nada. Mixturita, pues, caramba. Ahora, en últimos casos, no hay mixtura. Tiedrita. Adelante, hermanita. 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 Javier Choque Javier Choque Javier Choque El segundo pollito de colquencha El segundo pollito de colquencha ¿De qué tía? ¿Suti? ¿Qué se llama? Juana Estás conocido ¿Cómo te tí? ¿Cómo te viste? Sí ¿Qué es lo que viste? Sí ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te viste? Hortensia ¡Hortensia! ¿Qué es lo que viste? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Si es tu hijo, no me gusta. ¿Qué es para tu cerveza? Te vas a hacer aguantar. Cuidado que gastes a la tarde mismo. ¿Cómo estás? ¿Su tema, cuida? Beatriz. Beatriz. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? No sé. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Cristina. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Miguel. ¿Va a haber cañación por aquí? ¿Va a haber cañación por aquí? A ver, enfocadme. Si, pues te vas a poner. ¿Mamachayo? ¿Mamachayo? ¿Qué es la vida? Claro. Perdón, pero es que así es que así yo te quiero. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la vida? 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 ¿Has visto? Se رonco returns ¿Has visto? Buenos Yes�니다. Nadie nos salió la provincia de Roma Isabel Ortiz gracias por la confianza Juan Dino, Margarita Miguel, Maritza, César Gileta, Clemente y la gente se ha manifestado y la gente se ha manifestado cuando vas a morir acaso vas a llevar tu auto tu casa nada ustedes también vengan de ahí entren ahí ahora sí todos al fiesta del baile tenemos que bailar y gozar la gente se ha manifestado y la gente se ha manifestado aunque te llores la gente se ha manifestado como me perdí los años más hermosos como olvidar los días cuando niño con mi madre como me perdí los años más hermosos como no parar los días tan felices con mi madre como perdí los años más hermosos como olvidar los días cuando niño con mi madre como me perdí los años más hermosos como no parar los días tan felices con mi madre todo lo deje, todo lo deje por ilusiones que no valen todo lo deje, todo lo deje por nuestras sueños que no valen todo lo deje, todo lo deje por ilusiones que no valen todo lo deje, todo lo deje por nuestras sueños que no valen somos hermosos somos hermosos somos huyos y huyos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Megasías! ¡Para mí, amor! Ay, patito, patito, patito de la laguna No más tienes la culpa para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna No más tienes la culpa para mi perdición ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!